Siempre, a la tierra, dentro, y a tu vida Mi doble meto se confuso, solo mi tiempo en el que te muera Para mí, que es tu camino, y no te digo más, desplendando el mío, joven de tus manos Siempre, a la tierra, dentro, y a tu vida Siempre, a la tierra, dentro, y a tu vida Me pobre, a la tierra, dentro, y a tu vida Estaba buscando el que hay, derecho, nadando siempre Me despegando, dentro, y a tu vida En el que la tierra, dentro, y a tu vida Siempre, cuando me voy a ir, cuando, en otro Creo que es Papacosta, eh Me has quedado aquí a tomar esta, eh Me cago en Dios, que ya vienen coches Atiende, que de arriba, los peces 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 Si no el ladrero aquí, un lado suave, el dedo social, búchalo, 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 paredes por todo tu amor, el poder de su merecido, búchalo, 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 cuando pasa por sus costas, toda la gente se emociona, a veces hay suerte y le engancha alguna vez, la fe ya se va molendo. búchalo, ¡Otra! Oh. Búchalo, la mujer del pecho, el dedo social, lúchalo, búchalo, la mujer del sueño, Me dice mochalo 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 ¡Banando! 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 ¡Motion! Se ha quitado aquí, Manu, vamos con la última ya, ¿vale? Nos piramos ahora, ¿vale? Esta no sabéis, esta yo no lo sabéis. Un poco de movimiento por ahí, venga, va. ¡Nos vimos en Berlín! ¡Ay, ya, ya, Dios! ¡Ay, ya, ya, Dios! ¡Ay, ya, Dios! ¡Ay, ya, Dios! ¡Ay, 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 Dios!